Música Odio ver como las cosas que más quiero se van Las puertas se cierran y jamás se abrirán El tiempo nos separa, nos pone en nuestro lugar Pero a veces se equivoca, por ejemplo con mi abuela Rapear no lo aprendí en la escuela, es que soy juglar Recopilo las desgracias para poder jugar Bienvenido a nuestro mundo de ira y de tensión Contamos realidades que no hay en televisión Tenemos la visión de un mundo hostil Donde el rey es el que mata, al indefenso al fin Nosotros somos el peón y es mucho peor Somos reo de la ley, de un sistema opresor Siento el espesor de la niebla que se acerca El futuro es incierto y por eso aprieta La vida ya está escrita pero no está a nuestro alcance Menos si todavía no hay cura para el cáncer La vida es un tablero de ajedrez No hay juez, los cuadrados una red Nos encierran a su vez, piensa la jugada y luego gana la partida Más antes de morir podrás decir misión cumplida Mi cadena brilla, lo hago sucio como vendas de papelas en las sucias barranquillas Lo siento, lo llevo dentro, enfermo del drama Con la situación sangrando lágrimas Paso a paso, paso de lo momentáneo Por la familia lo hago eterno, amor sin tronos Cuantos soñaron y vagaron por los trenes Recogiendo mierda, síndrome de diógenes On y morem, dosis de las invasiones Falsos en el juego, lloran por reproducciones Coge las imágenes y comprendes a los compadres Madrid arde, gatos y tones Navegando por el tiempo, controlo el tempo Yo que sé, nos iremos en algún momento Suelto párrafos, primo, átalos Yo que sé, nos iremos en algún momento La vida es un tablero de ajedrez No hay juez, los cuadrados una red No se encierran a su vez Piensa la jugada y luego gana la partida Así antes de morir podrás decir misión cumplida La vida es un tablero de ajedrez No hay juez, los cuadrados una red No se encierran a su vez Piensa la jugada y luego gana la partida Así antes de morir podrás decir misión cumplida Madrid, el odisea, pa' lo que sea Pa' el palo, para paz y para la pelea Madrid, el odisea, pa' lo que sea Pa' el palo, para paz y para la pelea El duelo, seguro duela Es mayor el peso de la vida Si no tienes nada entre las muelas Pa' rezo por mi abuelo y por mi abuela El camino ha sido largo, apenas quedas suelo Pa' el palo, para paz y para la pelea Pa' el palo, para paz y para la pelea Pa' el palo, para paz y para la pelea